Capítulo 26 Jehová le promete a Isaac una posteridad tan numerosa como las estrellas del cielo. En su descendencia serán bendecidas todas las naciones. Jehová hace prosperar a Isaac temporal y espiritualmente por causa de Abraham. Isaac ofrece sacrificios. Esaú se casa con mujeres eteas para tristeza de sus padres. Y hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia os daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que juré a Abraham, tu padre. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas en tu descendencia, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi encargo, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su esposa, y él respondió, Es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, Es mi esposa. No sea que, pensó, los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca, porque ella era de hermoso aspecto. Y sucedió que, después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac, que acariciaba a Rebeca, su esposa. Y llamó Abimelec a Isaac, y le dijo, He aquí ella es de cierto tu esposa. ¿Cómo pues dijiste, Es mi hermana? E Isaac le respondió, Porque me dije, Quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿Por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu esposa, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo, diciendo, El que tocare a este hombre o a su esposa, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año ciento por uno, y le bendijo Jehová. Y el hombre se engrandeció, y fue prosperando y engrandeciéndose hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo rebaños de ovejas, y atos de vacas, y mucha servidumbre, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Y dijo Abimelec a Isaac, Apártate de nosotros, porque te has hecho mucho más poderoso que nosotros. E Isaac se fue de allí, y asentó sus tiendas en el valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Y los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Y los pastores de Gerar, riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, El agua es nuestra, por eso llamó el nombre del pozo Ezek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron por él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron por él. Y llamó su nombre Rehobot, y dijo, Porque ahora Jehová nos ha hecho prosperar, y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a ver Seba. Y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo, Yo soy el dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelec vino a él desde Gerar, y con él Ausat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿Por qué venís a mí, ya que me habéis aborrecido y me habéis echado de entre vosotros? Y ellos respondieron, Hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, Haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y hagamos pacto contigo, de que no nos harás mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo un banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada, e hicieron juramento el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos partieron de su lado en paz. Y en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron, Hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta este día. Y cuando Esaú tenía cuarenta años, tomó por esposa a Judit, hija de Be'er y Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca.